Bueno, retomamos el contacto con Israel para saber cuál es la situación al día de hoy. Le damos la bienvenida a Ana Jerozolinsky, periodista que se encuentra trabajando allí. Ana, bienvenida a Arriba Gente. ¿Cómo estás? Contanos cómo amanece. ¿Cómo amaneció? Están seis horas adelantados con respecto a nosotros. Bueno, ¿cómo viene trascendiendo esta jornada de lunes? Bueno, sin duda es una situación aún de conmoción, te diré. Israel vive momentos muy dramáticos, si bien tiene experiencia en guerras de las que ha sido víctima en diversas oportunidades y también disparos de cohetes desde hace más de 20 años desde Gaza hacia su territorio y antes pasó también en el norte. Una situación como la que se vive ahora no tiene precedentes. No solo por el disparo concentrado de tantos miles de cohetes en pocas horas y hoy ya estamos en el tercer día de la guerra y siguen cayendo. Hace una hora sonaron las alarmas en Tel Aviv, en la capital, Jerusalén, en todo el sur de Israel, sino por lo que parece ser lo que es la dimensión más espeluznante de la situación actual en la ofensiva terrorista de Hamas. Hubo infiltración de cientos de terroristas a poblados civiles, más de 20 civiles aledaños a la frontera, masacraron familias enteras, destruyeron kibbutzim, kibbutzim es el plural de kibbutz, comunidades agrícolas colectivas pegadas a la frontera o cercanas a la frontera. En varios de los kibbutzim destruyeron partes enteras, prendieron fuego a las casas, las incendiaron para obligar a aquellos que habían alcanzado a refugiarse dentro de sus casas, en las salas blindadas que todas las casas tienen, al parecer han oído los disparos y los gritos en árabe, habían alcanzado a entrar a los refugios, pues prendieron fuego a casas para obligar a la gente a salir y después matarla, y llevándose además a más de 100, y se habla de también 150, el número no está claro, secuestrados a gasa, entre ellos mujeres, niños, ancianos, también bebés, además de también soldados y oficiales. Israel contraataca, el ministro de Defensa dijo, estamos lidiando con bestias salvajes, esa fue su terminología, por lo tanto hay que garantizar que este no sea un operativo más, como tantos que ha tenido que lanzar Israel contra Hamas, sino que sea la última guerra contra Hamas, quiere decir, con la intención de quitarle todo poderío militar que le permita volver a atacar a Israel, esto significa estas imágenes que ustedes transmiten también, por supuesto que también escenas de dura destrucción en la franja de Gaza, nada de esto ocurriría con la tragedia, que supone también, por supuesto, para civiles en Gaza, nada de esto ocurriría de no ser por la invasión terrorista que sufrió Israel en su territorio soberano. Ana, como periodista, estás allí en territorio, ¿cómo se puede explicar que el Mossad se le haya infiltrado toda esta situación, que se le haya escapado de las manos tener toda esta información? Porque es algo que creo que el mundo entero se pregunta, es una de las inteligencias más fuertes, entonces, ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué pudo haber pasado en Gaza? Se habla, bueno, de estos pactos y acuerdos de paz que hay con algunos países árabes, entre Israel, que pueden haber molestado de alguna manera a este grupo armado, ¿podemos contextualizar un poquito eso también para que los uruguayos entiendan un poco más qué fue lo que pasó? Bueno, solo un pequeño comentario sobre la repita al final. Sí, una reseña, por lo menos. Sí, pero me refiero a uno de los puntos que mencionaste, no hay ninguna duda que los acuerdos de paz molestan a los terroristas, su objetivo nunca es lograr la paz, su agenda no es tratar de facilitar las cosas a su pueblo, ni de aliviarles en nada, están declaradamente del otro lado de la paz, eso como un comentario un poco al pasar. No es el Mossad el que pasó acá, el Mossad, ¿sabes qué es el servicio con ese nombre realmente tan famoso, verdad, por el servicio de inteligencia exterior de Israel tan importante? Acá son otros los servicios de inteligencia que fallaron en la evaluación. Ante todo hay algo técnico, jamás logró neutralizar disparando con drones, lo que se sabe por ahora, habrá mucho que investigar todavía. Logró neutralizar disparando desde drones instalaciones de un sistema tecnológico clave desarrollado por las industrias de inteligencia, de armamento e inteligencia de Israel, cuyo objetivo es precisamente captar quién se acerca a la frontera, porque está claro que quién se acerca no es para venir de visita a Israel, sino con malas intenciones, pues jamás la parte técnica, digamos, operativa, logró neutralizar el funcionamiento de ese sistema. Eso no quita en absoluto la enorme falla, no había suficientes tropas en la valla, de modo que si veían que se acerca a alguien, lo puedan eliminar como debería ser, porque está claro que las intenciones son siempre hostiles, pero además jamás, según reveló uno de los terroristas capturados por Israel, acá vemos en las imágenes de la entrada, esto fue el sábado, los terroristas haceron una camioneta en la ciudad de Sderot, perdón, me interrumpo a mí misma a ver esas imágenes. ¿Cómo entraron? Pues no había suficientes tropas que de hecho disparen y eliminen a todo aquel que se acerca a la frontera, o no había casi tropas, algo incomprensible, pero además el tema es la concepción. De fondo hay desde hace tiempo, el gobierno tiene la concepción, tuvo durante años, espero que haya cambiado, como se dice el disquet, el disco en la cabeza, que jamás, si bien su prédica, su convicción, su ideología de odio es bien conocida, nadie pensó en ningún momento que se tornó en amigo de Israel, se pensó que como también tiene cierta responsabilidad de gobierno, es el que gobierna la franja de Gaza desde junio del 2007, no tiene interés ahora en una guerra de gran envergadura, pero esa evaluación fue equivocada, se interpretó mal diferentes elementos que se veían en el terreno, alguna vez algún disparo de cohetes, más o menos aislado, más o menos intenso, el hecho que se encontraba... Sí. Te interrumpo un segundo para ya decirte que tenemos que ir terminando este contacto, pero también para preguntarte algo difícil de contestar en pocos minutos, pero esto tiene que ver, esto que vos mencionabas puntual, el que sucedió en el pasado fin de semana, de esta suerte de violación de ese escudo en la frontera con un hackeo que hubo durante el fin de semana, ¿está vinculado a eso? Y la otra es, ¿por qué en este momento histórico, un poco reforzando lo que May preguntaba también ya antes de despedirnos, Ana? ¿De aquel evento histórico te referís, perdón? No, ¿por qué piensa que sucede ahora, en estos días, esta situación? Ah, ok, ok. Bueno, ante todo se habló en efecto de un hackeo iraní de los sistemas de comunicaciones, se sabe que jamás también destruyó sistemas de comunicaciones cuando entró a la comandancia de la brigada que coordina todo lo que sucede en la zona adyacente a Gaza, pero esto es después de haber entrado ya al territorio israelí. Se habla en efecto de un hackeo de Irán, ¿verdad?, de instalaciones aquí que facilitaron la irrupción de los terroristas, seguramente hay muchas cosas todavía para investigar, pero como dijo el portavoz del ejército, primero hay que combatir y ganar esta guerra y luego habrá muchas preguntas a las que tendrá que darse respuestas responsables de parte del gobierno, gobierno un poco ausente, te diré, la gente se queja en el terreno, ¿dónde está?, ¿ventaña aún no sale a hablar?, ¿representate el gobierno?, ¿que digan algo?, ¿que informen a la familia?, ¿qué pasa con los secuestrados? Hay en ese sentido una sensación bastante frustrante, porque ahora, ante todo se están preparando, según dijo uno de los terroristas capturados vivos por Israel, se están preparando hace un año, con la participación de aproximadamente mil terroristas, decidieron que es un momento en el que percibieron las manifestaciones, en Israel la polémica interna como una señal de desgarramiento, que este es el momento. Yo creo que si bien, permitimos una última frase, si bien está claro que lograron infligir un daño terrible a Israel, 700 muertos por ahora, más de 2.400 heridos, se equivocan si piensan que con esto van a desmoronar a Israel. Todas las protestas desaparecieron de inmediato, todos los reservistas habían dicho que suspenden su servicio voluntario como señal de protesta contra el gobierno, de inmediato dijeron, como yo no tenía duda que iba a suceder, que se presentan a sus unidades, el pueblo está unido en apoyo al operativo para terminar con la amenaza de jamás. La solidaridad interna es impresionante, eso los terroristas creo que no lo pueden comprender. Ana, te agradecemos muchísimo este contacto, muy clara como siempre, y además te mandamos nuestro cálido abrazo. Muchas gracias, gracias por contactarme, un honor estar en Canal 10. Gracias por tus palabras y también por tu análisis y descripción de la situación. Era Ana Jerozolimsky, ella es periodista, está radicada en Israel, él es directora del Semanario Obreo y también...